Nos escapamos de la realidad al intoxicarnos. ¿Es esa una forma aceptable de vivir? Cuando decimos si está bien o mal, estás haciendo la pregunta de una manera moral. Yo no miro la vida desde el ángulo de la moralidad. Para mí, la pregunta es solo, ¿funciona o no funciona? Porque una vez que hemos venido aquí como vida, cada vida, no solo la vida humana, cada vida aspira a convertirse en una vida completa y plena. Sí, un gusano quiere ser un gusano completo y pleno. Un insecto quiere ser un insecto completo y pleno. Un árbol quiere ser un árbol completo y pleno. Y por supuesto, un ser humano aspira a ser un ser humano completo y pleno. Pero claramente sabemos que es un gusano completo y pleno, que es un insecto completo y pleno, que es un árbol completo y pleno. Pero no sabemos que es un ser humano completo y pleno, en lo que sea en que te hayas convertido. Todavía hay un anhelo dentro de ti de convertirse en algo más, ¿no es así? Entonces, obviamente no sabes que es un ser humano completo y pleno. Entonces, cuando ni siquiera sabes que es un ser humano completo y pleno, ¿dónde está el tiempo para que te pongas a dormir? Mira, cualquier tipo de intoxicante significa que de alguna manera estás menospreciando la vida. Alguien que sabe cómo manejar sus propios pensamientos y emociones, si supieras cómo mantener tu pensamiento y emoción de la manera que deseas, ¿te mantendrías dichoso o tenso o miserable o qué? Estoy preguntando, es una pregunta. Si tus pensamientos y emociones recibirán instrucciones de ti, ¿te mantendrías naturalmente en el más alto nivel de agrado y experiencia? Lo harías, ¿cierto? Así que si estuvieras en el nivel más alto de experiencia dentro de ti, ¿querrías menospreciarlo con alcohol o drogas? No. Entonces, ahora mismo, nuestras mentes están en un estado en el que están causando una enorme cantidad de estrés y miseria. Quieres alivio al menos al final del día. Si bebes durante el día, te etiquetarán, así que al menos cuando vuelves a casa. Hace un mes estaba en la ciudad de Nueva York a un gran grupo de personas. Les pregunté, ¿cuál creen que es el porcentaje de personas en la ciudad de Nueva York que pueden sentarse en la noche pacíficamente, ni siquiera extasiadas, solo pacíficamente, sin siquiera una copa de vino? Estoy tratando la copa de vino como la dosis mínima. Entraron en un debate y dijeron que 5%. El 5% de las personas pueden sentarse pacíficamente en la noche sin una copa de vino. Estaba en Londres, entre un grupo muy destacado de personas. Les pregunté, ¿qué porcentaje de personas en Londres pueden sentarse en paz sin estar con una copa de vino? Dijeron menos del 1%. Estoy diciendo que todo el mundo está llegando allí. ¿Sabes por qué? Simplemente porque el intelecto humano está activo como nunca antes. Nunca antes, en la historia de la humanidad, tanta gente podía pensar por sí misma. Antes tus sacerdotes, tu experto, tus escrituras, tu gurú, alguien pensaba por ti. Se supone que tú no debes pensar. En muchas culturas, si pensabas, te quitaban la cabeza. Si pensabas por ti mismo, más allá del libro que estaba allí, usualmente te quitaban la cabeza porque eras una molestia. ¿Sí o no? Pero por primera vez en la historia de la humanidad, más personas piensan por sí mismas como nunca antes. Una vez que empiezas a pensar por ti mismo, a menos que algo sea lógicamente correcto, no puedes tragártelo, ¿no es así? Algo viene a ti. A menos que tenga sentido para ti, no puedes tragártelo y digerirlo, ¿no es así? Incluso el peor tipo de argumento que está sucediendo entre las personas, estás viendo el debate presidencial y todo eso. El peor tipo de argumento que está sucediendo, para esa persona tiene sentido, ¿sí o no? En casa, marido y mujer, hay una discusión. Ambos piensan, el otro es absurdo. Pero, en sí mismos tiene sentido para ellos lo que están hablando, ¿no es así? Así que, a menos que sea lógicamente correcto, no puedes tragártelo. Entonces, una vez que esto te suceda, lo que está sucediendo en el mundo es, lo que ya te sucedió a ti y le está sucediendo a la generación más joven de una manera más grande es, los cielos colapsarán. No es un pequeño accidente. Los cielos están colapsando. Esta generación de personas, aunque esté colapsado, de alguna manera están tratando de mantenerlo en pie. Pero les digo que sus hijos derribarán el cielo si no se cae. Porque, esto es así. ¿Qué hay en el cielo? Veamos esto. Mira, en el cielo hindú la comida es muy buena. También hay bebida. Entonces, si te gusta la comida y la bebida, debes ir al cielo hindú. Es el mejor lugar para comer. Nada mismo, cocina para ti. En otro cielo, hay mujeres de batas blancas flotando en las nubes. Y si te gusta ese tipo de ambiente, debes ir allí. Si vas a otro cielo, encontrarás problemas de vírgenes. Aunque no hay bebida ahí. Así que si te gusta eso, vas allí. Pero, ¿cómo llegas allí? ¿Cuál es el GPS? Para llegar al cielo. Esto sucedió en una escuela dominical en Alabama. El maestro de la escuela dominical estaba encendido. La audiencia no eran adultos, niños pequeños, pero encendidos iban. Entonces, en medio de esto, lleno de esta cosa, él preguntó, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? La pequeña María se levanta y dice, si friego el piso de la iglesia todos los domingos, iré al cielo. Él dijo, absolutamente. Otra niña pequeña se pone de pie y dice, si comparto el 50% del dinero de mi bolsillo con mi amigo menos privilegiado, iré al cielo. Correcto. Otro niño pequeño se pone de pie y dice, si ayudo a las personas que lo necesitan, yo iré al cielo. Correcto. El pequeño Tommy en la parte de atrás se levantó y dijo, tienes que morir primero. Esa es la cualificación, ¿sabes? Tienes que morir primero. Cuando mueres, dependiendo de la cultura en la que pertenezcas, o te quemaremos, enterraremos, o arrojaremos a los pájaros, una de estas cosas haremos. Lo que llamas como mi cuerpo es solo un pedazo de este planeta. Es mejor volver a ponerlo allí cuando haya terminado. Cuando hayas terminado con este cuerpo, debes volver a colocarlo en la tierra. Es lo más ecológico que puedes hacer. Entonces, cuando vas al cielo, obviamente no tienes cuerpo. Cuando no tienes cuerpo, ¿qué harás con buena comida y vírgenes? Creo que no, tiene ningún sentido. Así que estoy diciendo, en los próximos 25, 30 años, todos los cielos colapsarán. Ya se ha derrumbado en la mente de la mayoría de las personas. Probablemente la generación anterior estaba pensando activamente en ir al cielo. Ustedes están como un poco, saben que no irán a ninguna parte, pero están un poco asustados para negarlo. La próxima generación lo negará activamente. ¿Sí o no? Tus hijos lo negarán con seguridad. Entonces, los cielos colapsarán. Los cielos pueden colapsar, pero el anhelo humano de experimentar algo más no desaparecerá. Cuando este anhelo de experimentar algo más se vuelve fuerte, la forma en que hemos manejado este anhelo en los seres humanos es, no te preocupes, eres miserable ahora mismo, pero si no bebes, esta noche, cuando vayas al cielo, los ríos fluyen con vino. No en copas pequeñas, los ríos fluyen. Entonces, esta esperanza, una vez que se derrumbe, que ya se está derrumbando en los próximos 25, 30 años, desaparecerá en el mundo. Una vez que esto suceda, entonces las personas se moverán hacia los productos químicos en gran forma. Ya en este momento es enorme en todo el mundo. Entonces ahora, este no es un problema de moralidad. Esto es solamente esto. Mírame a los ojos y ve, siempre estoy intoxicado. Nunca he tocado ninguna sustancia. Pero estoy todo el tiempo intoxicado, todos nosotros sentados aquí en el mismo auditorio. Respiramos el mismo aire. Probablemente comemos la misma comida. Pero en este momento, como estoy dentro de mí mismo, no lo cambiaré por nada en el universo. Tú me das todo el mundo, no hay trato. Porque esto es más grande que eso. Porque la experiencia humana es causada desde adentro. Si te haces cargo de ello, creas la experiencia que quieres. Si no te haces cargo, accidentalmente te intoxicas. Si la bebida funcionó bien, te intoxicas. De lo contrario, te vuelves otra cosa. Ahora, si te haces cargo de la base de tu experiencia, naturalmente causarás la experiencia más placentera para ti mismo. Así que, esto no es sobre la bebida. Esto no es sobre la droga. Esto se trata de… ¿Te has hecho cargo de tu vida o eres un accidente? Si eres un accidente, la ansiedad es natural, ¿no es así? Si estás ansioso, de alguna manera quieres bajar la vida, al menos por la noche. Si no te permite, al menos en el fin de semana, quieres bajar un poco. Sí. Mira, lo mejor que tienes en tu vida… Se supone que somos la cúspide de la evolución en este planeta. Sí. En comparación con cualquier otra criatura. Se supone que somos la cúspide de la evolución. En esta cúspide de la evolución, una cosa que nos ha sucedido es que… Mira, fisiológicamente no somos tan robustos como otras criaturas. Sí. Lo mejor que nos ha pasado es que nuestra inteligencia floreció. Si nuestra inteligencia floreció, realmente floreció, entonces al menos deberíamos saber cómo hacer que esto sea absolutamente hermoso y agradable, ¿no es así? Si la inteligencia ha florecido… Sí. Si quieres crear el mundo que deseas, ¿no es importante que al menos seas capaz de crearte a ti mismo de la manera en que quieres? Incluso lo que quieres no sucede dentro de ti. ¿Cómo sucederá en tu vida? No se trata de… Para la mayoría de las personas no se trata de que su vida no esté sucediendo de la manera en que lo desean. Incluso su mente no está sucediendo de la manera en que desean. Eso es todo lo que es su miseria. Esto pasó. En un cierto día, una señora se fue a dormir. Una señora se fue a dormir. Mientras dormía, ella tuvo un sueño. Y en su sueño, vio a un hombre atractivo parado allí y mirándola. Luego comenzó a acercarse más y más cerca. Se acercó tanto que ella incluso pudo sentir su aliento. Ella tembló, no con miedo. Y luego preguntó, ¿Qué vas a hacerme? El hombre dijo, Bueno, señora, es tu sueño. Lo que está sucediendo en tu mente es tu maldito sueño. Incluso tu sueño no está sucediendo de la manera que quieres. Eso es un problema. Si tu sueño estuviera sucediendo de la manera que quieres. Ahora mismo. ¿Querrías beber? Ay Dios mío, esto puede hacerte tantas cosas. No necesitas ninguna ayuda externa. Si tu sueño pudiera ser exactamente como quieres. ¿Podrías sentarte aquí creando dicha absoluta para ti mismo? ¿Sí o no? Sí. Así que incluso tu sueño no está sucediendo de la manera que quieres. Ahí es donde está. Incluso la máquina de los sueños no está recibiendo instrucciones de ti. Entonces la única forma es matarla. No, no, matarla. Con la intoxicación estás tratando de matarla. De alguna manera estás tratando de matarla, ¿no es así? Ponerla a dormir. Esto es, en términos de evolución, es un paso regresivo. Cuando el 90% de la población del planeta, bebidas y drogas, digamos, verán esto. A menos que hagamos algo significativo en los próximos 15 a 20 años, si hacemos algo significativo, esto puede cambiar. De lo contrario, verás en los siguientes 60 a 70 años, donde el 90% de la población humana estará en algún tipo de sustancia química. El 70% de la población de los Estados Unidos se supone que está usando medicamento recetado. El 30% lo está comprando en los callejones. ¿De acuerdo? Las tres industrias principales en el planeta son… Las principales industrias son… Armas y armamentos son los primeros. Los farmacéuticos son los siguientes. El alcohol es el tercero. ¿Eres un beneficiario o un contribuyente? El alcohol es la tercera industria más grande. Entonces uno… Mira, uno… te lleva hacia la muerte. Otro finge traerte de vuelta. Otro… es 100% muerte. Estas son las tres industrias más grandes del planeta, más grande que la comida. ¿Puedes ganarle? La industria alimentaria en el planeta a finales de 2015 era de 7.6 trillones de dólares. La industria farmacéutica es de 7.2 trillones de dólares. Ahora creo que lo han superado. Es decir, estamos tomando más medicamentos que alimentos. ¿La hemos perdido o no? Seguro que la hemos perdido, ¿no es así? Así que probablemente en otros cinco años la industria del alcohol será más grande que la industria alimentaria. Esto significa que definitivamente la hemos perdido, ¿no es así? Entonces esto no se trata, ¿por qué no debería disfrutarlo? Estoy diciendo, si realmente quieres disfrutar de esta vida, porque no quieres disfrutar la bebida, quiero que entiendas. Quieres disfrutar de tu vida, ¿no es así? Si quieres disfrutar de esta vida, te enseñaré una forma donde puedes estar súper intoxicado, al mismo tiempo súper alerta. ¿Qué te parece eso? Mírame, estoy abrido todo el tiempo. Pero, si quieres puedo irme así en cualquier momento. Puedo, no me has visto. Puedo estar totalmente intoxicado en cualquier momento porque todo el tiempo estoy encendido, todo el tiempo totalmente consciente. Esto es lo que tiene que pasarle a la humanidad, ¿no es así? Y todo ser humano es capaz de esto. Solo no han prestado atención en esa dirección, eso es todo. Ellos van por soluciones baratas. Estoy ya no puedes dejarlo. Estoy ya no puedes dejarlo. Estoy ya no puedes dejarlo. No puedes dejarlo así. No puedes dejarlo antes porque es así. Lo Crito. Gracias.